¡Japa! El que sabe, y al que sabe no lo engañan, campo el milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo, ven a cruzar el golpeco marido, lo que hace bailar, es esa mezcla que se revela en las caderas, solo al sonar, como se llama. ¡Hola, Inge! Bienvenidas, bienvenidos, gracias a Dios, es viernes, razón suficiente para estar feliz y felices estamos quienes integramos este equipo, pues de concluir una semana de transmisiones con grandes historias, con personas maravillosas, con gente que apuesta a vivir en armonía, en cordialidad, en la producción sustentable y en el consumo saludable y consciente, gente que enaltece su cultura y sus tradiciones y de todo esto y más compartiremos hoy en Veracruz Agropecuario, ingeniero Joaquín Becerra. ¡Qué honor compartir con usted! Pues un placer, Isela, contar contigo siempre y compartir este espacio y recordarle a todos los amigos que nos sintonizan en casa, Isela, que dice un sabio refrán que los langostinos en el mar estaban y ya pedían vino y esto denota prosperidad, denota abundancia y denota felicidad por el bien vivir, Isela, por eso hoy platicaremos de este tema crucial que tiene que ver con los langostinos. ¡Uy, qué gran tema! Y fíjese, además acompañado con la clave, gracias a nuestro amigo Mario Alarcón, que desde arriba, allá en cabina, hoy escogió, aparte del elenco artístico de RTV Música, Isela, quien es un cubano pues muy talentoso, ya tiene mucho tiempo viviendo en Veracruz, pero es cubano jarocho, exactamente así se presenta él. Y mire qué buena música, pues es que prácticamente allá en la isla todos nacen con guaguancó. Y bueno, con esta linda música queremos compartirle que justo como nos dice el ingeniero y atendiendo la solicitud de nuestro auditorio, hablaremos precisamente del langostino, pero no de cualquier langostino, de un langostino nativo. Nos acompañan amigos del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, precisamente nos platicarán de la importancia, por supuesto, de los langostinos, pero nos compartirán sobre todo de las investigaciones que desde el Colpos ellos están realizando ahora mismo y traen novedades. Sí, Isela, las especies de langostinos de agua dulce que alcanzan las mayores tallas, corresponden a las especies incluidas en el género Macrobrachium, que se caracterizan por habitar tanto sistemas estuarinos y ríos cercanos a las costas. Exactamente. Y bueno, de las especies registradas en México, cuatro son las económicamente atractivas para la actividad pesquera que se ejerce sobre ellas y que se distribuye principalmente tanto en ríos como en sistemas estuarios del Golfo de México. Y en el caso de nuestro país, pues las poblaciones de langostinos del género Macrobrachium, como ya nos decía usted, Inge, pues parece que están disminuyendo, por lo cual ellos han investigado al respecto y como también ya decíamos, han puesto un énfasis en esta alternativa que tiene que ver con producción nativa. Todo lo anterior, amigos, es sugerido principalmente por afirmación por parte de los habitantes de estas regiones que durante generaciones han estado en contacto con el recurso, viendo la reducción de su pesca. Exactamente. Estamos a favor de dejar de ejercer presión sobre los mares o los océanos y bueno, una opción ante esta problemática, pues precisamente es la acuicultura de langostino, por ser una especie cultivada a nivel mundial y por su ciclo de reproducción completo. Sin embargo, hay que tomar diversas consideraciones, tanto socioeconómicas como ambientales y para la ampliación de este cultivo, pues nos van a platicar nuestros invitados e invitada que ya se encuentran listos en el estudio y desde ahora mismo ponen a su disposición la asesoría técnica para quien así lo requiera. Y por si esto fuera poco, amigos, también nos visitan para hacernos la invitación del Festival Café con Pan en su tercera ya edición. Es un evento que reúne a los amantes del café en el pintoresco pueblo de Teoselo, aquí cerquita en Veracruz, donde disfrutarán de tres días llenos de actividades que incluyen torneos de barismo, tueste, de café y captación, así como conferencias y una expo venta de los mejores productos maquinaria de la región inclusive. Exactamente, de hecho hoy engalanan nuestro estudio con una muestra de este café, de la artesanía, de la tierra del dios tigre y por supuesto escucharemos las secciones de tradición como lo es la agrocartelera, el estado del tiempo y ya lo dijimos, una invitación a que usted se sume a nuestra fiesta agropecuaria. ¿Qué le parece si se comunica al 22 88 42 35 00 o también a través de las redes sociales? Esperamos sus comunicados, dudas técnicas, alguna aclaración, alguna solicitud temática o si celebra algo, compártalo con la familia agropecuaria. Yo desde hoy ingeniero quiero enviarle un beso y un abrazo con mucho cariño a mi querido Gerardo Flores Pacheco, él es mi sobrino, pero es como mi hermano más bien y lo quiero muchísimo mañana su cumpleaños y desde hoy comienza a celebrar por ti carnalito, feliz cumpleaños. ¿Usted Inge? Pues mandarle formalmente un abrazo a todas las personas que hoy cumplen años, que están festejando algo porque se lo merecen. Vamos a invitarles amigos para que jalen su tacita de café, papel y lápiz y a continuación vamos con la cartelera agropecuaria. La licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria de la Universidad Veracruzana te invitan a las siguientes jornadas agroecológicas itinerantes. El 8 de noviembre se llevará a cabo en Izhuacán de los Reyes a partir de las 9 de la mañana. En Úrsulo Galván, Jico se llevará a cabo el 13 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. En Chavarrillo Pueblo se llevará a cabo el 15 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Y en Piedra Parada se llevará a cabo el 17 de noviembre. En el Salón Social a partir de las 9 de la mañana. En estas jornadas agroecológicas encontrarás mercaditos agroecológicos, invitados especiales, talleres, actividades artísticos, culturales para toda la familia, talleres participativos e intercambio de saberes. Para mayores informes al 2281 76 53 33. El Instituto de Investigaciones Biológicas y Horticultura y Calidad Postcosecha te invitan al 11º Simposio Internacional Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes. Se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre, donde habrá conferencias magistrales y talleres de 9 de la mañana a 14 horas. En la sala de videoconferencias de la USVI, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para mayores informes con la doctora María Luisa Moreno Cortés al correo electrónico lumoreno.mx. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al foro. Actualización en la ganadería lechera. Se llevará a cabo el 13 de noviembre, de 10 de la mañana a 15.30 horas. En el Hotel City Express, ubicado en el Boulevard Cristóbal Colón, número 391, en la colonia Ampliación Jardines de las Ánimas. Donde verán los siguientes temas. Realidades y perspectivas de la lechería. Calidad de la leche. Patologías y salud de la ubre. Entre otros temas más. Para mayores informes y reservación del lugar al 2281 10 99 24. Al 2281 95 75 71. O en el Facebook, Amigos por la capacitación. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Te invitan a su edición número 43 del Día del Ganadero. Se llevará a cabo el 16 de noviembre, de 8 de la mañana a 15 horas. En el campo experimental La Posta, ubicada en el kilómetro 22.5 de la carretera Federal Veracruz a Córdoba Paso del Toro. Este evento también lo organiza el Centro de Investigación Regional del Golfo Centro. Donde el tema principal será. Tecnologías sustentables para empresas ganaderas responsables. Para mayores informes, al correo electrónico baldovinos.marta.inifab.gob.mx Y al número de teléfono 5538 71 8700 a la extensión 87 301 y 87 326. Soy la bióloga Selena López Jiménez. Estamos aquí en esta zona de las altas montañas, específicamente en Playa La Junta, pegaditos al río Atoyac. Y les damos la más cordial de las bienvenidas. Para mí es un placer que estén aquí porque me interesa mucho la cuestión ambiental a la que poco se le ha dado importancia. Sin embargo, dadas las condiciones en las que se encuentra el planeta, ya volteamos a ver. Y ya con hijos, pues uno se da cuenta de la importancia de conservar los recursos y a eso me he dedicado. Entonces empecé en casa y posteriormente en jardines de niños, que es donde me impactaba mucho. Y desde ahí quise empezar a fomentar valores de respeto a la vida, cualquier forma de vida, al ambiente, al entorno. Entonces IDE diseñé un proyecto de educación ambiental que denominé OICOS. OICOS es casa, ecología en griego. Con eso hemos estado trabajando en varias escuelas de la región, de aquí de Córdoba, Orizaba, Huatusco, Mealca, con escuelas que han tenido esta apertura para educar a los niños de forma integral. Porque la educación no nada más es la cuestión académica, también es los valores, ¿no? Y ecología es parte de. Esto no nada más es para niños. Hemos llegado ya a niveles superiores, es lo que me da mucho gusto y mucha satisfacción poder llegar a personas. Y hacerles entender que el planeta es de todos, que si seguimos así se nos va a caer en pedazos. Y no podemos hacerlo por nuestros hijos y por los que vienen detrás de ellos. Entonces inicié solita, pero por ahí se han ido personas enriqueciendo el trabajo de una servidora con la fotografía. En el caso del biólogo Adolfo Hernández Flores, que ya es conocido aquí del programa, el acuacultor con experiencia. Y saben también que es fotógrafo de naturaleza. Entonces con su fotografía nosotros creamos este proyecto en el cual llevamos a los niños fotos de animales, de flora, de fauna de esta zona, para que sepan y valoren la riqueza ecológica que aquí tenemos, la biodiversidad. Entonces con él, con él trabajo desde hace varios años este proyecto. Es fascinante, es un ambiente que al niño lo impactas, no importa el nivel social, económico al que tú asistas, la escuela que asistas, no importa, porque para ellos el cuidado del medio ambiente, desde que tú les llevamos animales conservados en formol de diferentes ecosistemas, entonces a ellos les impacta mucho, ¿no? Y ven la foto y a veces hacemos senderismo interpretativo, tenemos la fortuna de poder estar en la zona cafetalera y llevamos a niños al agroecosistema cafetalero, entonces es una experiencia muy bonita, muy, muy gratificante, porque desde entonces, desde el niño toma conciencia o los jóvenes, desde ahí ya se vuelven como más cuidadosos, más respetuosos con esto que llamamos ambiente. Bueno, hay una página en Facebook que se llama Soy Ecológicamente Responsable, que de hecho es el lema de este proyecto, Soy Ecológicamente Responsable, eso quiere decir que cualquier acción que tú tomes desde que amanece hasta que anochece, siempre consideres de qué manera va a impactar, ¿no? Entonces, las fotografías del biólogo, por ejemplo, les ponemos esta etiquetita, esta señal, que es nuestro lema, con ese nombre de Soy Ecológicamente Responsable me pueden encontrar en Facebook, atendemos escuelas, vamos a Dijera Algor, que es de las personas que más saben de cambio climático en el mundo, dijo aprovechen cualquier foro y háblenle al mundo, que esto urge, que esto es necesario, y pues ahí estamos, para servir, para mí es un placer, es un honor y mientras Dios me permita, cancan por mis hijos y por todos los demás, aquí estaremos haciendo esta labor, es una misión de vida, amo ser bióloga y amo ser educadora ambiental. Saludos a la bióloga Selene López Jiménez, de verdad que ella es una mujer maravillosa, nos encanta el trabajo que durante muchos años ha realizado en materia de educación ambiental en las altas montañas de Veracruz y pues siempre recordando al buen biólogo Adolfo, que pues nos dejó en el corazón un recuerdo invaluable, pues precisamente por su congruencia, por su constancia, en temas precisamente como el que vamos a abordar a continuación, la acuacultura, la acuacultura sustentable. Y hoy pues celebramos que una institución académica a la que le tenemos mucho cariño, respeto y admiración, como es el Colegio de Postgraduados, esté presente, académicos y estudiantes. Está por aquí el doctor Juan Lorenzo Reta Mendiola, profesor investigador titular del Colpos y siempre es un gusto recibirle, doctor, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, estamos muy contentos de estar con todos ustedes, una vez más hablando de acuacultura y en particular de langostino. Y ahora tenemos una respuesta, una demanda que siempre nos hacen por trabajar con los langostinos exóticos, con el langostino malayo, que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa con los langostinos nativos? ¿Cuándo van a empezar? Y bueno, la idea es poder presentar un poco de lo que hemos avanzado con el Manos de Carrizo, el Camarón Prieto, el Macrobacium Macanturus. Muy bien, pues es un gran tema el que traen hoy. Y ya le decíamos qué fortuna que se encuentren los estudiantes de este colegio de postgraduados desde la maestría en Agroecosistemas Tropicales. Le agradecemos también su presencia aquí en el estudio. A, pues, acá tenemos el dato, Gonzalo Gómez, él es, ya decíamos, estudiante de la maestría y más adelante nos va a compartir al respecto. Y también se encuentra la maestra en Ciencias, Diana Pérez de Jesús, estudiante del doctorado en Agroecosistemas Tropicales. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por venir a compartir su conocimiento. Digo, en el caso de Gonzalo desde el puerto, pero aquí Diana desde Guerrero, se vino aquí a Veracruz a hacer sus estudios de posgrado, su doctorado. Y qué maravilla que estés estudiando sobre una especie nativa como el langostino, pero esta variedad que nos dicen que es propia de la región, ¿cierto? Así es, Rosicela. Vamos a ver de eso. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes de ser parte del Colpos? Pues me siento muy feliz, contenta de estar en esta gran institución y pues a llevar a cabo mucha investigación. Perfecto. ¿Tú te has especializado ahora mismo? ¿Estás investigando sobre crustáceos de agua dulce en Veracruz? Háblanos de la importancia biológica de estas especies. Sí, claro. Bueno, la importancia es que dentro de la cadena trófica son consumidores. Entonces, estos ayudan a bioremediar ya que se encuentran dentro de los rillos, lagos, arroyos y se alimentan de materia orgánica, también de algunos peces en descomposición. Entonces, esto ayuda a mantener estas aguas limpias y a dar buenas cosas hacia el agua, que es algo muy importante. También estos crustáceos ayudan mucho a que se alimentan de esa materia orgánica para mantener en buen estado. Exactamente. Estamos viendo unos gráficos en pantalla para quien nos escucha a través de Radio Más. Pues es esto, los crustáceos de agua dulce, su relación con las cuencas hidrológicas desde la cuenca del Jamapa, que es esta región de la zona central en la cual Diana está haciendo su investigación. ¿Cuál es la situación actual de estas especies, Diana? ¿Y cuáles son algunas de las amenazas que enfrentan? Sí, bueno, en la actualidad, esta especie, lo que viene siendo los crustáceos nativos, que son Macobrachium acanturus, que se le conoce como manos de carrizo, camarón prieto. La otra también de importancia es el carcinus, que lo conocen como acamaya. Y el otro es Macobrachium, el malayo, que lo conocen, que es una especie introducida. Dentro de estas especies, pues se encuentra la problemática o la situación de que, pues, la contaminación hacia los estuarios donde ellos habitan, que son ríos, lagos y arroyos, están siendo contaminados por los desagües, por la actividad agrícola, y están afectando su hábitat. Su hábitat. Ahorita regresamos a la problemática. Quisiera que aprovechemos que está en pantalla esta imagen del Macobrachium. Macobrachium. Ajá. A ver, este, descríbanlo, por favor, para quien nos escucha en radio, cuál, cómo es, cuáles son las características de esta especie, y este, y a ver, doctor. Sí, Macobrachium significa manos grandes. Ah, mire. No, Macobrachium. Ahí se ve. Y estamos viendo junto a un brazo de alguien que estaba ahí en la foto, esa es una acamaya, ¿no? Es Macobrachium carcinus, que ya no se encuentran animales de ese tamaño, ¿no? Pero que era muy popular en la zona, ¿no?, que es langostinera, aquí en el centro del estado. Y el otro ejemplar que vimos en la fotografía pasada era el Macobrachium carcinus, que es el camarón prieto. Muy bien. Gonzalo, cuéntanos el aspecto comercial. Actualmente, ¿qué precio tienen esos langostinos en los mercados locales, por ejemplo? Claro, claro que sí. Rosicela, muchas gracias por invitarnos. En específico, Macobrachium, Rosenberg, que es el estudio que estamos realizando, los precios oscilan de los 600 hasta los 700 pesos en sector retail, esto es al menudeo. Pero en precios de mayoreo hemos notado o investigado que van los precios de los 300 pesos a los 400 aproximadamente. Esto es muy importante porque existe una ventana de mercado para esta especie, inclusive para los productores que se propongan producir este crustáceo y combinarlo con algún otro tipo de especies acuícolas como es la tilapia. Sí. Oye, ¿y los requerimientos de cultivo son complicados? ¿El manejo? Claro, es una especie que su cultivo y manejo es complejo, pero por parte del Colegio de Postgrados tenemos la tecnología y el acompañamiento técnico que podemos apoyarles a darle la asesoría y el seguimiento técnico. Exactamente. Fíjate que aquí yo parezco disco rayado siempre diciéndolo mucho, que queremos nosotros como equipo al Colpos y a la comunidad académica, pero lo decimos en función de las conversaciones que tenemos con productores muchas veces que nos han dicho eso, justo lo que acabas de decir, Gonzalo, que han encontrado en el Colpos el acompañamiento, la asesoría técnica, la información, pues que sirve y que es necesaria para volver eficiente un sistema productivo. Cuéntanos, doctor, por favor, Juan, sobre las técnicas de cultivo de los langostinos que ustedes conocen y que están sugiriendo a los productores. Sí, sobre Macrobrachium rosenbergi, que es el exótico, tenemos la tecnología, invitamos a los interesados a comunicarse con nosotros para poder hacer la transferencia de tecnología. Es muy importante porque necesitamos que haya más módulos de producción de poslarva, o sea, de la cría, para que después venga la engorda y podamos tener una industria langostinera. Al referente de los langostinos nativos, pues estamos haciendo pininos apenas. Diana está trabajando fuertemente y ha podido llevar a un buen término lotes de la cría de langostino capturada en forma silvestre y ha encontrado cosas muy interesantes que se alinean muy bien para el cultivo, tener una tecnología de cultivo. Sobre la camaya, quiero mencionar que actualmente en el INIPAS, el nuevo Instituto de Pesca y Acuacultura, que cambió de nombre, en Tabasco el maestro en ciencias Alejandro Pérez nos acaba de informar que obtuvo ya larvas crías de acanturus, de la camaya. De hecho, el día de mañana ya las iban a sembrar en un estanque. Entonces, es un gran lorbo para el territorio, para Veracruz y Tabasco, que las especies nativas estén figurando en las actividades de investigación de estas instituciones. Sin lugar a dudas. A ver, Diana, compártenos más de tu investigación. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita estamos trabajando con este crustáceo nativo del estado de Veracruz, que es el Manos de Carrizo o Camarón Prieto. Ahorita estamos viendo el crecimiento, la reproducción de este langostino y lo llevamos a cabo en una granja. Por cierto, quiero mandarle saludo al maestro en ciencias, Fran Platas, que nos prestó sus instalaciones para llevar un lote de estos langostinos nativos. Y ahí fuimos registrando el crecimiento durante seis meses. Y vemos que tenemos buen crecimiento, que vemos que sí está creciendo, porque este langostino tiene que mudar su caparazón para poder crecer. Y está aceptando el alimento comercial, que es la camaronina. Y también se está adaptando en su comportamiento, vamos registrando temperaturas y lo que es referente a la calidad del agua. Entonces, también tenemos otro lote que es en la mancha con otro pescador, que también queremos mandarle saludos a Alfredo Mendoza. Saludos. Que pronto vamos a ir para allá también a trabajar, ya que capturó tres mil larvas de langostino nativo. ¡Qué maravilla! Esto en la mancha. Y la otra granja, la de platas, ¿dónde está? En Tolome. En Tolome. Pues saludos a los productores en la mancha, en Tolome, y a todas estas familias precisamente que están encontrando en la acuacultura una alternativa económica, arraigo social también en sus comunidades y alimentación saludable. En cuanto al mercado, Gonzalo, ¿cómo se encuentra el mercado de estas especies? Ok. Es importante hacer mención que una de las principales problemáticas que atañen a la agricultura y al sector primario siempre es la comercialización. ¿Dónde voy a vender mi producto? Desde luego, sí. Es ahí donde entra parte del Colpos con investigaciones de mercado. Saber cómo se encuentra el producto, a quién le vamos a vender, cómo y cuándo. Parte la investigación de mercado y comercialización del langostino malayo y nos damos cuenta que para el langostino malayo, macrobraquium rosenbergi, hay producto local, pero también existe producto de importación. Todo lo que son en países asiáticos como Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, todo ese producto se exporta, llega a Estados Unidos y de ahí hay importadoras que lo mandan a México. A través de dos grandes centros que existen en México, como es la Central de Abastos de la Viga y el Mercado del Mar en Zapopan, son los encargados de distribuir el 80% de los pescados y mariscos que hay a nivel nacional. Es importante recalcarles que el mercado de la viga es el segundo mercado más grande del mundo después del Fujiji en Japón. Entonces, podemos darnos una idea de lo grande que es este mercado. ¡Guau! ¡Qué dato! Después de esto, el langostino llega a centrales de abasto, se distribuye a través de pescaderías, centros comerciales e inclusive en restaurantes. Y hemos notado que en el sector mayorista tienen un margen de comercialización del 30% aproximadamente, pero para minoristas es cerca del 50%, llegando al consumidor final con precios de hasta 800 a 1.500, 2.000 pesos el kilo. ¡Guau! O sea, mercado existe, potencial tiene. Correcto. Lo importante es eso, acercarse para los interesados con los especialistas o recibir asesoría técnica. Seguiremos conversando de este langostino nativo. Si usted se pregunta en casa si puede convivir con otras especies como la tilapia, yo sin más conversaremos al regreso de esta pausa. Volvemos. Siempre espero una señal, un camino natural. La verdad va a ser firme, me mantengo para no verme caer. Caminando al fuego busco rastros de esperanza y mi paz. Tanto llanto, tantas voces que nos han hecho callar. Me levanto, siento y pienso, y me pongo a meditar, despertando la conciencia de mi tierra. Qué corazón nos pone feliz con estas jaranas y con esta buena música veracruzana. Gracias a nuestros compañeros allá arriba en cabina por compartirnos esto, que son parte del elenco artístico, insistimos, de RTV Música. También gracias a nuestros compañeros de redes sociales. Hoy Jorge Monge nos hace el favor de compartirnos mensajes tan lindos como este de Carmelita Pérez Mercado, que nos dice lo siguiente. Esperando ansiosamente la participación de la doctora Diana Pérez desde Tierra Caliente, México. Saludos. Saludos a Tierra Caliente, Carmelita. Usted está ansiosa por escucharla y nosotros aquí en el estudio, orgullosos también de constatar el talento de esta muchacha, quien eso viajó a otro estado a capacitarse, a estudiar, a aprender innovación y a generar información que seguramente será de utilidad tanto para los productores, en este caso acuícolas, pero también para los consumidores. Necesitamos hacer conciencia sobre los productos que consumimos, cuál es su procedencia, su trazabilidad y por supuesto apoyar el comercio local y las especies nativas. Así que gracias Carmelita por contactarnos y que cree que puso muy feliz a Diana, que aquí está a mi lado escuchando. Y por acá también tenemos un mensaje de Yetlanesi Gómez Salgado que dice el ingeniero Gonzalo es el mejor. También te llegan porras, ingeniero. Y pues le agradecemos por supuesto a Yetlanesi Gómez Salgado que se manifieste esta tarde noche en nuestro Veracruz agropecuario. Dora, Adriana, Estefanía Paredes Lizama, muchas felicidades al ingeniero Gómez, muchos éxitos profesionales más. Gracias por sus comentarios y nos sumamos a este buen augurio. Y por acá también Albano Pérez Carlos saluda y felicita a la licenciada Diana Pérez. También felicita al doctor Juan del Colpos y nos piden datos de contacto. Esté pendiente porque en unos instantes continuaremos con esta charla y nos darán los datos de contacto para quien quiera más información de esta investigación del langostino nativo. Y ahora es momento de escuchar el estado del tiempo. Yafet, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta noche. De verdad que estamos muy interesados, como todas las veces, pero ahora mismo de manera particular queremos conocer el comportamiento meteorológico y cuáles son algunos de los pronósticos que existen hacia el fin de semana. Adelante, te escuchamos. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en saludarte también a toda la audiencia. Este viernes, 8 de noviembre, las condiciones de tiempo estable dominan en la entidad veracruzana. Tuvimos una jornada con temperaturas altas, ambiente cálido, bochornoso, especialmente en las llanuras y costas. Pero en cuanto al seguimiento del huracán Rafael, este fue ubicado a 365 kilómetros al norte de la Ciambucuda del río Bravo. Los vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, es un huracán categoría 2, ha disminuido su categoría en horas pasadas, bueno, en las últimas horas estaba en categoría 3, alcanzó categoría 3, pero el viento en la atmósfera alta está favoreciendo su debilitamiento. Con un movimiento al oeste a razón de 15 kilómetros por hora. Se prevé que un lento desplazamiento al oeste-noroeste persiste en esta noche y es probable que Rafael esté serpenteando, dando una vuelta en el transcurso del fin de semana de domingo para lunes, cuando nuevamente podría dirigirse hacia el sur. Esto asociado a la influencia tanto del viento en la altura, el patrón del viento en la altura, como la aproximación de un sistema frontal. Este sistema frontal es el número 8 de la temporada, actualmente se analiza en el noreste del país. Se estima ingrese al noroeste del Golfo de México en el transcurso de esta noche, hacia primeras horas de mañana sábado, cuando estaría estacionándose en esta región. En el noroeste del Golfo de México quizá alcance el norte de Veracruz, por lo cual para el día sábado se estima una jornada con condiciones de viento de dirección noroeste, norte y noreste, con rachas que puedan alcanzar hasta los de los 30 a 35 kilómetros por hora, especialmente en la costa norte. Y la probabilidad para brumas o nieblas matutinas, incluso alguna llovizna en el litoral veracruzano, primeras horas de la mañana, despejándose en el transcurso de la jornada, los periodos de solas de mediodía, las temperaturas nuevamente cálidas, pero en las regiones de montaña estará incrementando una nubosidad después de una mañana de sábado con cielos despejados a medio nublado, quizá en la tarde noche nuevamente incremento de nublado sin descartar algún evento aislado de precipitación. El pronóstico, los modelos de pronóstico sugieren que en 24 horas los acumulados de lluvia menores a los 5 milímetros, así es que lo más relevante pues será el seguimiento que se le sigue dando a Rafael. Y es que el pronóstico, un poco más a mediano plazo, sugiere que estará moviéndose en el Golfo de México y después de la jornada del día lunes o martes, es probable que nuevos aportes de aire frío reactiven a un sistema frontal que se moverá al sur del país, así al sur del territorio y estará favoreciendo que el viento pueda intensificarse en el norte, muy probablemente hacia mitad de la próxima semana. Lo estaremos platicando en el inicio de la próxima, pero mientras tanto, en el corto plazo, pues seguimos a la expectativa con Rafael, pero no esperamos un efecto directo al menos entre sábado y domingo. Eso sí, en la zona marítima, mucha precaución con el oleaje y con las corrientes de retorno que se puedan presentar en la zona litoral por influencia de este ciclón tropical. Perfecto, pues muchísimas gracias por este completo y siempre oportuno reporte, querido Yafet Cervantes. Que tengas un bonito fin de semana y saludos a todo el equipo. Con gusto, igualmente saludos. Gracias. Continuamos en Veracruz Agropecuario, amigos, platicando con ustedes acerca de este tema innovador, pero sobre todo que es parte de la cultura veracruzana, un arraigo que debemos tener sobre langostinos. Continuamos platicando con el doctor Reta Mendiola, profesor investigador del Colpos, también con el estudiante de maestría en ciencias, Gonzalo Gómez, y la estudiante de doctorado ya, Diana Pérez de Jesús. Ambos son discípulos disciplinados y el doctor Reta, pues seguramente es uno de los asesores también apasionados. Doctor, seguimos platicando de esto y algo que nos llama la atención es que hay crustáceos, curiosamente, que cuando parecen ir, en realidad vienen. ¿Cómo caminan los langostinos o muchos crustáceos? Esa cuestión de comportamiento de langostino es muy interesante, porque el langostino normalmente es un organismo, se llama bentónico, quiere decir que anda por el piso, en los ríos, en las lagunas y también en el estanque. Pero su instinto de conservación, su instinto de huida es nadar hacia atrás. Por eso su forma de tipo, que puede doblar su cuerpo y realmente con su aleta, con su aleta caudal, lo podemos decir así, que es el Telson, mueve su cuerpo y sale huyendo hacia atrás. Porque hacia adelante, con las quelas, como dijimos, el manos grandes, el macrobrachium, realmente le estorbaría, no puede correr hacia adelante. Y también eso implica una técnica de manejo. Cuando uno quiere en un estanque atrapar un langostino, pone una barrera al frente, lo asosa y una red atrás, para que inmediatamente que se mueve lo pueda uno atrapar. Pero digo, son estrategias sabias de la naturaleza que nos enseñan mucho y uno aprende constantemente a aplicar eso en la vida. ¿Cómo andamos actualmente, doctor, en importación de langostinos? Sí, como lo acaba de mencionar Gonzalo, en Veracruz, que es un lugar langostinero por excelencia, encontramos en el mercado y en los restaurantes los langostinos importados. Vienen particularmente de Vietnam. Yo quisiera mencionar eso porque a la hora de comprar un langostino de Vietnam o de otro país, le estamos pagando el salario al campesino vietnamita. Y teniendo aquí las condiciones para hacerlo, tenemos que lograr que esa tecnología que estamos nosotros diseñando pase al productor veracruzano, para que haya cadenas cortas de comercialización. Imagínense el viaje que avientan estos langostinos congelados desde Asia hacia el plato en Veracruz. Queremos que realmente la transferencia de tecnología sea un hecho, que podamos nosotros interactuar con el productor local para poder llevar esta nueva tecnología y que podamos comer un langostino veracruzano. Y es arraigarse de los recursos nuestros. Totalmente. Maestra Diana, usted entiendo que es del estado de Guerrero. Y una de las preguntas es, ¿en Guerrero tenemos langostinos nativos? Sí, sí, claro. Tenemos lo que es en el Pacífico, ya que Guerrero se encuentra situado. Pues tenemos lo que es el Tenelum, entonces el Americanum. Y están también ya llevando a cabo trabajos de investigación, como es en la Universidad de Guadalajara, que también está en colaboración con nosotros y el Itboca. Están haciendo colaboración para llevar investigación también acerca de este langostino nativo de Veracruz. Y entonces estamos en eso. ¿De qué parte de Guerrero es usted? Soy de la parte de la Tierra Caliente, específicamente del municipio de Tlapehuala, en la comunidad de Morelita. Le están escuchando y entonces los conocimientos de la maestra Adriana, que hoy ya está en la fase final casi de su doctorado, pues seguramente van a llegar a compartirse ya con los habitantes de Guerrero. Claro, sí. Maestra, ¿cuáles son las amenazas fundamentales que tienen langostinos? ¿Está la especie en extinción? Bueno, abordando estas amenazas y si está extinta, primero, las amenazas, una sería la contaminación de donde ellos se encuentran, en su hábitat natural, que son ríos, lagos, arroyos y manglares. Lo otro sería la fuerte pesca que están teniendo sobre este langostino. Sobre la contaminación sería que estos langostinos necesitan agua salada, perdón, agua salobre, para poder eclosionar. Las larvas, perdón, los langostinos tienen que emigrar río abajo para encontrar los manglares donde hay agua salobre, para que estos puedan eclosionar. ¿Por qué? ¿Qué comen los langostinos? Ya están en el agua, ¿de qué se alimentan? Cuando las larvas eclosionan, comen fitoplancton, planton, y ya que estas alcanzan una talla que son poslarvas, que es la cría de langostino, se alimentan de hojarasca y de peces que están ahí, pues que ya no tienen vida, ellos también lo comen. Entonces, de ahí emigran otra vez río arriba para seguir su etapa de reproducción. Pero entonces, ¿el proceso de extinción todavía no es grave en esta especie? Sí, porque actualmente hicimos un sondeo no hace mucho en pescaderías en la ciudad de Veracruz, donde fuimos a los locales para ver si ellos vendían este langostino nativo que es Manos de Carrizo. Y la procedencia fue que venían de Campeche y de Chiapas. Entonces, tenemos ahí un foco de atención para atender esta problemática. Eso es interesante. Y maestro Gonzalo, cuando hablamos acá de las amenazas que tiene el langostino, la otra amenaza que puede presentarse es la competencia en los mercados que hay. ¿Cómo estamos en términos de competencia respecto a los langostinos? Claro. En el mercado nos hemos dado cuenta que la mayoría proviene de parte de importación, pero también hay producto local, nacional. Existe competencia, pero en específico el langostino malayo comparte un nicho, en especial con otro tipo de productos denominados de alto valor, como lo es las colas de langosta, los centáculos de calamar, los medallones de atún. Entonces, es considerado un producto gourmet y es un producto suntuario, no entra dentro de canasta básica. Es importante recalcarlo porque dependiendo en la capacidad adquisitiva, es las personas que pueden llegar a acceder a ese producto, al langostino malayo, que el precio ronda los 400, 500 pesos. Pero, por parte del Colpos, hicimos experimentos para dar poslarva y cría con otros productores, lo que fue en Paso del Macho, compartimos cría, llegaron al proceso de venta, de comercialización, y este proceso fue a pie de granja, donde se vendía a precios de 500, 600 pesos, y lo consumían los habitantes de las localidades. Entonces, ¿existe competencia? Sí, pero es muy específica. Me da mucho gusto que estén ustedes incursionando sus estudios. Van a ser de gran utilidad para sus comunidades, para el país entero, y a usted, doctor, por asesorar a esos jóvenes del futuro y la pasión que le pone a este trabajo. Un honor que estén con nosotros y muchas gracias en sus trabajos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Saludo. Y a ustedes, amigos, les invitamos que no se vayan a sus lugares. Vamos a continuar con más información de Veracruz Agropecuario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Rivas Hernández. Soy de la comunidad de La Estanzuela. Pertenezco al municipio de Emiliano Zapata. Me dedico al cultivo del café. Estoy muy contenta de estar aquí porque yo siempre mi inquietud ha sido que los cultivos sean de manera naturales. Es lo que yo quiero como madre, como mujer. Y yo quiero o estamos con los asesores técnicos trabajando así la tierra. Y me encanta, me está encantando esta forma de cultivar el campo porque es muy bonito el campo. Mis abuelos, que paz descansen, mis padres se han dedicado a esto y mi padre me heredó una finquita y yo quiero seguir con esto y quiero que mis hijas sigan con este cultivo y así, de manera agroecológica, de manera limpia, porque me encanta la naturaleza y me encanta el cultivo del café. Estoy cultivando Marselleza. Es un cultivo de buena calidad, resistente a roya y es el que a mí me está favoreciendo, ese cultivo. Quisiera que personas que han dejado sus cultivos regresen, regresen al cultivo. Es bueno el cultivo del café, es bueno para las familias. A veces las personas se decepcionan que por el precio del café, pero hay opciones, no solo venderlo en cereza. El café se le puede sacar, hay muchas formas. Invito a los productores de café que ya sus fincas las abandonaron, que regresen. Es muy bonito el cultivo del café. Y bueno, ya le decíamos al inicio del programa, mire, quiero presumirle esta máscara hermosisísima que tenemos aquí. ¿Dónde está Isela? Quería ser mi gracia. Oigan, esta belleza de artesanía, pues, anuncia la presencia de amigos y amigas del municipio de Teocero, Veracruz, de la tierra del dios tigre. Estamos súper felices de que nos visiten hoy en el estudio. Pues, para compartirnos de la maravilla y de la tradición de este lugar, está por aquí Elizabeth Morales. Ella es integrante del Consejo Consultivo Municipal del Café y también la acompaña Abraham Tarello Chilot. Él es presidente del Consejo Consultivo Municipal del Café y ambos nos traen una invitación al Festival Café con Pan. La combinación perfecta, indiscutiblemente. Bienvenidos, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, ingeniero? ¿A poco no nos llenan la alegría, de alegría el corazón? Tan solo, bueno, mire, con este pan maravilloso, con el café y pues con todo lo que representa la cultura de Teocelo. Sí, Cela, porque efectivamente cuando pensamos en café y pan, recordamos a nuestras abuelas, bisabuelas, pero también recordamos algo importante, que siempre nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Y ustedes particularmente le están dando mucho a la sociedad, a los jóvenes, a las comunidades. Platíquenos cómo surge este evento, porque entendemos que ya es la tercera edición y quiénes se involucran. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Estábamos recordando que estuvimos aquí el año pasado. Y bueno, justamente es así como se va involucrando la sociedad de Teocelo, la gente que se dedica justamente al café. Y bueno, este festival, como lo mencionamos el año pasado, surge de la iniciativa del ayuntamiento, pero la verdad es que ha sido una bendición que la gente que se dedica justamente al café ya se esté apropiando el festival y ahora seamos la ciudadanía quienes demos pauta y no nada más la ciudadanía, sino también los profesionales que estamos en esta industria nos apropiemos de este festival para que a lo largo de los años pues se siga llevando a cabo. Eso es lo que indica que algo está funcionando cuando la sociedad, cuando la gente se apropia y se siente parte de, se identifica. Y bueno, yo quisiera que nos hagas el favor, Elizabeth, de presumir la que nos escucha en radio. ¿Qué estamos viendo? Descríbeles, por favor, esta mesa tan hermosa que ustedes nos hicieron el favor de preparar esta noche. Pues claro que sí. Buenas tardes. Un honor estar aquí. Es por mi primera vez de estar en este lugar y bueno, es agradecida por compartir esta parte tan importante de lo que es Teocelo. Y bueno, aquí estamos manifestando lo que es el pan de figura y algunas de las marcas que tenemos en Teocelo, como es Arconte, como es Café Rivas, que están involucrados en lo que es este festival precisamente porque es Café con Pan, donde estábamos involucrando a un santo que se festeja, Diego de Alcalá, donde él representaba el pan para compartirlo. Y bueno, de ahí surge esta parte del café con pan, que creemos y conocemos que el café siempre ha sido el corazón de muchos hogares. La zona cafetalera, donde llegan a Teocelo, siempre invitamos una taza de café acompañada de pan. Y creo que es el corazón de todos los hogares, no solo de Teocelo, sino de la región, pero sí representando esta parte de lo que es Teocelo. Y seguramente en Teocelo no puede faltar el café de olla, de preferencia de barro, con su canela. Por supuesto. Y si es posible, endulzado con piloncillo, que es el café típico de los abuelos. ¿Qué más podemos encontrar en Teocelo quienes vayamos a este evento? Claro que sí. Fíjense que este año el festival ha dado un salto muy importante. Si bien tenemos cafés de ollas muy tradicionales, como en cualquiera de los municipios que nos rodean, justamente también nos estamos profesionalizando. Este año en la tercera edición del Festival del Café con Pan tiene una profesionalización muy importante, ya que este año tendremos competencias de tueste, competencias de catación y competencias de barismo. Tenemos a campeones nacionales muy importantes, como Jennifer Borrego. Ella es la tricampeona nacional, la que nos representa en otros países en competencias muy importantes. Y también tenemos tostadores profesionales. Tenemos visitantes de todo lo largo del país. Tenemos representación de Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, participantes muy importantes. Pero, bueno, también queremos recalcar las tradiciones que tenemos en Teocelo. Tendremos productos no solamente como el café y el pan, sino que también les daremos una probadita de todo lo rico que tenemos en Teocelo, como puede ser la zarzaparrilla, el mole, muebles de bambú, como este sec tan bonito que siempre tienen ustedes, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Entonces, para nosotros los esperamos por ahí. Oye, y la belleza escénica, el paisaje. Claro. De verdad que Teocelo es un espectáculo porque tiene una belleza biodiversa. Las orquídeas, pienso también, por ejemplo. Entonces, bueno, son tres días de actividades y compártanos un poco de la dinámica. ¿Cuáles son las locaciones, los lugares y qué va a poder disfrutar también la gente que esté por allá? Bueno, pues bueno, hay muchas dinámicas. Precisamente vamos a tener conferencias en Casa Azul, Casa conocida como Casa Soto. ¿Cómo qué temas? Principalmente para los productores en la reproducción del café, cómo es el cultivo, cómo es la manera de manejar el café. Y van a poder conocer, también conocer la parte desde la siembra hasta la taza. O sea, está reproducido este evento principalmente para conocer todo el proceso del café en todas sus expectativas. Van a ponerse los recorridos que va a haber a los lugares, a fincas. Van a poder conocer la planta, van a poder conocer cómo es el proceso, el tueste y bueno, la preparación como lo que es el concurso de varismo también. El premio al sabor donde están participando locatarios y también de otros lugares, aledaños a Teocelo, que llevaron su café para que este se cate por expertos. Y ya como lo decía Abraham, son personas, la verdad, bastante expertas en esto, profesionales que van a poder dar fe y legalidad de todo lo que se está representando en esto. Entonces, creo que es un evento bastante extenso, donde si quieren conocer todo lo que es el café, lo van a poder conocer en todas sus expectativas. Muy bien. Y finalmente estamos rescatando, recuperando a los jóvenes, haciéndolos volver al campo. Donde se involucran tantos participantes. Si nos recuerda usted las fechas y cómo hacer para llegar a Teocelo. Por supuesto que sí. Afortunadamente, ahora estamos más cerquita de la capital, de aquí de Jalapa. Estamos escasos 30, 35 minutos. Ahora ya hicieron por ahí un libramiento que hace llegar a los visitantes menos tiempo. Sí, tú lo acabas de conocer. Sí, así es. Entonces, Teocelo está de Jalapa a 30 minutitos, cerquita. Los días del festival son 15, 16 y 17 de noviembre de este fin de semana el que sigue. Y no hay pretexto, es puente. Entonces, yo creo que la gente tiene buen pretexto para qué hacer en ese fin de semana. Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos. La verdad es que estamos muy emocionados. Y como justamente lo mencionaba, nuestro interés y este festival está muy enfocado también en los jóvenes. Hay una competencia de catación, triangulación, la cual no es para profesionales, que es lo que estamos haciendo, o queremos resaltar con esta. Queremos ver quiénes tienen el talento y quiénes tienen el potencial, no solamente del municipio, sino de chicos de toda la región cafetalera que nos rodea. Qué bueno. Seguramente será un impulso importante también. Por supuesto. Quisiéramos saber si tienen redes sociales o en dónde puede la gente consultar la programación completa. Claro que sí. Las redes sociales son Festival Café con Pan Teocelo. Y también tenemos una página de internet que es caféconpan.org, en la cual pueden descargar el programa de actividades. Ahí vienen todas las ponencias. Justamente hace rato estaban unos compañeros de Colpos por aquí. Nos acompaña una doctora de Colpos. Y bueno, no se lo pierdan. Es 15, 16 y 17 de noviembre en Teocelo, Veracruz. Perfecto. Chicos, pues gracias por haber venido, Elizabeth. Gracias a ustedes. A ustedes, a sus familias y a las familias que esta noche representan, pues que apuestan por una cafeticultura de calidad, un trabajo honorable, digno y que por fortuna y gracias a la defensa que ustedes han hecho de este aromático, sigue presente en nuestra agricultura y en nuestras cocinas y en nuestras mesas y en la degustación. Pues así, con este buen sabor a café, nos vamos, Ingeniero Becerra. Sí, por supuesto. Y se le recordar a los amigos que no hay nada más fuerte en la vida que un corazón voluntario, dispuesto a compartir los conocimientos que ha generado, como hemos visto esta tarde noche. Que pasen buenas noches. Tu sonrisa bella y tus ojos café. Si es para la espera, mi vida, me enerva la piel. Recuerda que yo venzo, que en esa noche te improvisé. Símbolo de la vida y amor eterno que te juré café. Si es para la espera, mi vida, me enerva la piel. Recuerda que yo venzo, que en esa noche te improvisé. Llega. Símbolo de la piel.